Con la expectativa de lograr una buena participación y el sueño de alcanzar podio en la modalidad de comité, la Zacatecana Montserrat Becerra Palos acudirá a su primer campeonato mundial de karate Shito Ryu a efectuar su séptima edición del 12 al 17 de septiembre en Tokio, Japón. Sí, este, bueno, como ya saben, vamos a ir al campeonato mundial de karate 2 Shito Ryu, que será del 10 al 23 de septiembre en Tokio, Japón, este, del 12 al 20 será este, del 12 al 17, perdón, va a ser el campeonato mundial en Tokio y posteriormente del 18 al 20 va a ser un entrenamiento con la selección nacional japonesa en Osaka. Sí, este, es un entrenamiento concentración con la selección japonesa por los 400 años que hay, este, de relación México-Japón y, este, pues se hizo un convenio de hacer un entrenamiento con ambas selecciones. Adquirir experiencia para futuros compromisos es el principal objetivo de Montserrat, aunque no deja de soñar en los primeros lugares. Antes que nada, espero tener una buena participación en el mundial, este, que se gane muchísima experiencia para los siguientes torneos nacionales e internacionales que tenemos en puerta y, este, entrenamientos con la selección, pues yo creo que va a ser una de las cosas más padres, ya que, como sabemos, Japón, este, es la cuna del karate 2 y, pues qué mejor, ¿no?, que ir a entrenar junto con la selección nacional. Sí, este, bueno, yo creo que sería un logro súper grande quedar en el podio. Veo más expectativas en Kumite que en Cata, ya que es lo último que se me ha dado este año, pero también no me hago ilusiones, ¿no?, es mi primer campeonato del mundo, pero yo creo que lo que va a ser importante va a ser hacer un buen papel y dar todo de nosotros. Sí, este, bueno, un poquito ya más fuertes, a finales del mes de agosto vamos a ir a Puebla a un entrenamiento con el director nacional de la selección nacional, pues a ver los últimos detalles de catas, detalles de combate antes de irnos al mundial. Para B15 Noticias, Julio César Lara.